Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natucci para los que no me conocen y si, hoy es martes de Canservero, aquí vamos a estar reaccionando concierto en cabina así que nada, ya mismo comencemos con este video a todos, a un mundo mental, por mi creado y que por hoy lo pienso dejar pasar, esta ironica en la peor pesadilla de cierta gente al que detectan comúnmente por pensar diferente lamentablemente muerto, pero no dejaré la música, pues el alma no ha salido de mi cuerpo, flotando el sitio donde se ha soporto a recibir el determinado castigo, si es que acaso lo merezco ay, chabón, no sé si a alguien le pasa, pero a mi piel de gallina pero mientras tanto fresco, grabando más rimas que yoga, balones herneros de baloncesto y por supuesto, cantando mi tema a los cuatro vientos y añorando no más que poder conocer a mis nietos ay, eh, hay demasiado equivocado en estos tiempos, creen que en una caja de cereal me llena mi respeto, y no, pa, pa, canto pa' la gente sensata, no como esos sapos cachicamos que cantan palapas, acá chamo cruzales, suelta rima que sale, como balas de fale, para los que con reales se creen reales si no te gusta oírme, agarro un avión y dale, pa' el polo norte y cantale tu basura a los esquimales esto va pa' rato, ¿no, capu? mucho insensato, tergiversando, buscando las cinco patas al gato, faltos y atención, son tan insolentes que se hacen creer que yo los conozco y que incluso los tengo en mente yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país, pero aquí es casi como en el Medio Oriente solo que la guerra está en barrios principalmente y los soldados son delincuentes contra inocentes como inocentes era aquella familia tan bella, que el último que vio fue como un carro se le estrella solo un sobreviviente, el mismo que me echó este cuento, el cual aún busca el culpable de esto pa' ver los muertos, yo te apuesto que no hay puesto ya libre en el autobús, ni cama en el hospital para que madres tengan luz y cupos en la central, para esta juventud que muere joven porque los barrios no llegan al sur, la autopista sin luz y los pueblos sin asfaltados mientras da un discurso, bonito el jefe de estado, de cuanto ha aumentado el petróleo desde el año pasado, porque a mil barriles producidos hay un desempleado que se ha decidido a cometer algo ilegal, no hay nada que perder, pero sin mucho que ganar esa es la causa principal de la maldad venezolana, tan grande casi como Canaima la gran sabana, la maldad en la ventana, la mentira en la esquina, cárceles inhumanas policía corrompida, que linda Venezuela, que grande Simón Bolívar y su cara en billetes para los pobres desconocidas una de las canciones que he hecho con más cariño concierto en cabine ay, temón chabón, que por cierto, lo reaccionamos me encanta porque literalmente nunca lo escuché así en vivo cuídese de la envidia mijo, mirándome a los ojos mi vieja, descansa en paz ya, una vez me dijo, ay que razón tenía en advertirme de esta vida puerca no críes cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira perros tratando de impedir mi propiedad privada mientras dormía buscando robar mis hembras, mis reales, mi comía maldito sea el hombre que confía en otro hombre gran verdad en esa frase se esconde me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien en el planeta de la hipocresía válgame, soy un inuso, tan brevo que me la doy y el abuso es natural que en contra de mí den uso mundo sucio, donde todos piensan solo en ellos mismos malditos mil veces, títeres del egoísmo este es pa' ti, pa' ti tú que me traicionaste a mí me das la mano, con tu cara yo no fui y yo inocente te la di porque todavía no sabía que tu risita venía con la fecha ya vencía esta canción no es para nadie que no tenga ganas de matar a alguien por falso y coñúe a su madre otra mano con puñal en mi dorsal mano de un tal carnal hermano que mi mano solía estrechar el más traidor puede que lo tengas de frente bebiendo tu fría, compartiendo tu cena caliente ojalá se ahogan los que siempre mienten y una vez en el infierno no, que se quemen para siempre sentido de noche en un banquillo fumándome un cigarrillo con un revólver en el bolsillo de rencor lloraba quizá por la soledad que me acompañaba solo interrumpida por un padre que en alcohol se ahogaba miraba el suelo mientras sacaba el cañón y apuntaba el nudo temón este también que viene y realmente me encanta porque se resiente lo que él canta wow a mi cuello asfixiaba y cuando solo pensé en no pensar más nada oí la voz de un hombre que se acercaba y me comentaba llevaba lentes oscuros y un bastón que lo guiaba me pidió fuego y luego se sentó donde yo estaba de forma disimulada guardé el arma de nuevo me sequé la frente y le seguí la corriente a aquel ciego él dijo un comentario de las estrellas de la naturaleza y de la luna dijo que hay cosas bellas que aprecia mejor ahora que no ve por causa de un cáncer sin cura como la piel desnuda de tu pareja en tus brazos como brindar ayuda a tu hijo y ver su primer paso como ver el horizonte del mar o simplemente apreciar el desfile de un ocaso fue entonces que le hice caso a lo que me decía me sentí tan cobarde en aquel momento ya que ese hombre carecía de lo que yo tenía sin embargo agradecía cada segundo de aliento y yo quejándome oh me falta el aire y el corazón tucum 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 hoy va a correr sangre ya sé por dónde se mueve a según hoy voy a convertirme en un criminal ya no creo en nadie al menos que me convierta en un muerto hoy voy a vengar a mi hermano como lejuría a mi padre diente por diente ojo por ojo es esto una bicha apretada porque no soy ampa pero la rabia que siento no es campo es tanta que me ahoga nunca había huelido droga pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora siento que se me sale el tórax la moto a cien por hora apelo por la bicha y le grito y ahora todo pasa muy chola en ráfagas descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola y el corazón tucum 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 y la bala pa-cao 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 y el corazón tucum 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 y la bala pa-cao 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 a mí tú no me engañas mediocre adversario como hablar de odio si tu brazo grita lo contrario tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones no entiendes nada a los humanos yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos si canto rabia pa' desahogar por dentro como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo de nuevo hablando tú de cosas que no sabes eres un imitador como tu voz la cual no es tan grave lo único grave es que te crean pero aunque la mentira tiene pata tarde o temprano cogea dime confundidora que te conozco más adanas no comprendes el arte tampoco la paz mi voz es más, es más, esta es mi voz que Dios me dio de don para tener su usar la cual de haga en tu corazón ¡hey! ¿cómo puedes hablar de Dios? si eres ateo en tus ojos lo veo mientras mi candela te consume te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fueron más que simples ángeles comunes dudar y no creer es algo muy distinto y si dudo de Dios es porque no lo has visto pero aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí que reyes sabrán mucho pero siempre tienes que ir a ti y el corazón 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 wow wow que increíble me mataba la mujer que estaba ahí lo más tranquila yo hubiera estado no sé llorando no sé de la emoción grabándolo literalmente no sé qué haría yo en ese momento pero ella estaba súper tranquila me encanta porque él se expresa de una manera que muy pocas personas lo tienen que transmiten lo que cantan y te ponen la piel de gallina o te recuerdan a distintas situaciones de la vida eso era lo que realmente tenía Can que siempre lo daba todo no tengo más nada que decir me súper encantó los temas como dije antes que él cantó acá ya los reaccionamos así que vayan a buscarlo y nosotros nos volveremos a encontrar un próximo martes de Can Cerbero si querés que reaccione a algún tema de Can déjamelo en los comentarios y nos volveremos a encontrar en un próximo martes de Can pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida ¡Bye!